Bien, es así, estamos con la directora del Hospital de Área de Bolsón, la doctora Natalia Freista. Natalia, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, también, ¿cómo estás? Bueno, muy alegre, lo había anticipado quizás en menor medida hace ya dos días, la excelente noticia de poder contar con un autoemisor aquí en el Hospital de Área de Bolsón luego de su retorno desde la ciudad de Viedma. Vemos que está el aparato aquí, impresionante, realmente nuevo. Esto es una excelente noticia para los recién nacidos, ¿no? Sí, en realidad es un elemento diagnóstico para hacer screening de la audición, es decir, para todos los niñitos que nacen poder hacerles una evaluación de la audición y aquel que dé alterado patológico se repite y con dos pruebas positivas se manda a hacer un estudio más específico. Es un estudio muy sensible que nos va a permitir de acá en adelante poder diagnosticar precozmente las orderas del neonato. O sea, que esto es de vital importancia para la sobrevida de los niños. En realidad no solo es vital, sino que está por ley. Fíjate cuán importante será que hay una ley nacional, en los hospitales de Buenos Aires ya se está haciendo en todos los hospitales donde nacen niños y con la evidencia médica que hay no se considera por ahora otra posibilidad que hacerlo. Así que bueno, nosotros tratamos de adelantarnos acá a la ley provincial que va a salir en cualquier momento. Ya estábamos gestionando desde que nos hicimos cargo del hospital la adquisición de este aparato que para nosotros era muy difícil de adquirir en forma con fondos propios. Un aparato que tiene un costo realmente elevado. ¿De cuánto aproximadamente estamos hablando? A alrededor de 20.000 pesos. Imposible costearlo por el propio hospital. Y para el fondo de funcionamiento que nosotros tenemos, por ahora no. Bueno, en principio entonces, ¿positiva la reunión que ha mantenido con la ministra durante toda la semana? Sí, en realidad es algo que se viene gestionando junto con otras cosas desde hace bastante. También estamos haciendo una articulación con diferentes sectores de la sociedad local para poder ir adquiriendo un equipamiento progresivo de cosas que sabemos que desde el nivel local no vamos a poder sostener. Y el ministerio está haciendo el esfuerzo a través de compras parciales para ir equipando con las cosas básicas, digamos, como el mobiliario, etc. La semana que viene va a llegar el segundo envío de mobiliario. Ya recibimos algunos elementos la semana pasada que tienen que ver con balanzas, camillas, ginecológicas, algunos elementos para materno-infancia. Y la semana que viene estarían midiendo las camillas para adultos, sillas, para los consultorios. ¿El equipamiento necesario? El amoblamiento. Y después hay algunos equipamientos importantes para rehabilitación que están gestionados y que probablemente salgan para el mes que viene. Bueno, se le suma también a la donación que han recibido hace pocos días de elementos que son para control visual, ¿no? Sí, en realidad justamente te decía que hay toda una movida local muy fuerte. Realmente yo estoy muy conmocionada con todo lo que se ha generado alrededor del nuevo hospital. Porque, bueno, hay toda una movida desde los actores sociales locales para organizarse, sobre todo del sector empresarial, para poder ir realizando un equipamiento progresivo del hospital. Así que, bueno, para la última semana de mayo teníamos previsto hacer una reunión con estos actores sociales para poder ir viendo qué pasos seguimos para completar el equipamiento del hospital. Respecto a movilidad y la posibilidad de que llegue algún tipo de vehículo nuevo... Estamos con un problema bastante serio de vehículos para atención primaria. En esta semana los vecinos sabrán por algunos avisos que hemos tenido que suspender algunas salidas rurales. Esto es un problema grave. La dirección del hospital está realmente muy preocupada por este tema desde hace ocho meses, tratando de gestionar la compra de un vehículo 4x4 para las salidas rurales y para atención primaria. Porque, bueno, hay lugares con una accesibilidad geográfica que para las salidas programadas debemos contar con ese vehículo. Y esta semana se rompió el vehículo viejo, la LV, que en realidad es un vehículo del año 94. Y, bueno, esperemos que esta semana pueda salir a funcionamiento otra vez. La idea es, en lo posible, no suspender las salidas, pero a veces no tenemos posibilidades. Así, bueno, ya articulé con el sector de administración un plan de contingencia, digamos, por esta semana, hasta que en unos 10 días llegue un vehículo prestado del Ministerio, porque este año están cerradas las licitaciones de compras de vehículos. Nosotros necesitamos un utilitario realmente. Natalia, la última, y no le robo más tiempo, ha salido información a los medios sobre un nuevo caso que sería sospechoso, o no tan así, en San Carlos Bariloche, de la gripe porcina. En realidad no es tan así. Nosotros, la información oficial que manejamos y la que manejan los técnicos de la provincia, los epidemiólogos del equipo local, junto con los epidemiólogos de acá y los infectólogos que estamos aplicando desde el día uno el plan que se elaboró para tal fin, no lo consideramos caso sospechoso. Así todo desde Nación se sugirió que se hicieran los estudios y el tratamiento. Así que creo que el paciente, por una sugerencia del Ministerio de Salud de la Nación, está en protocolo, pero no es un caso confirmado, ni siquiera un caso sospechoso. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias. Por nada.